Chica, yo sé que no estás pa' relaciones tóxicas Tú me conoces, sabes bien que no miro a ninguna Y no confundas mis celos con cuidarte Entiendes que es que no quiero perderte No sabes cuánto me costó encontrarte Cuando estás lejos me muero por verte Chica, yo sé que no estás pa' relaciones tóxicas Tú me conoces, sabes bien que no miro a ninguna Y no confundas mis celos con cuidarte Entiendes que es que no quiero perderte No sabes cuánto me costó encontrarte Cuando estás lejos me muero por verte Te traje unas flores, te compré una Bad Bunny Te diera tú el dinero si yo filmara con Sony De verdad que yo soy serio pero contigo soy funny El dúo de la historia no tú y yo somos iconic No lo quiero forzar pero se siente mal Cuando tú estás lejos y no te puedo tocar Y por más que haya distancia yo te voy a celar Lo que quiero es cuidar Yo fui al doctor pa' que me dijera si esto que yo tengo será normal Que no te saque de mi cabeza y todo pa' llamar Que no me puedo enfocar, solo te quiero llamar Chica yo sé que no está pa' relaciones tóxicas Tú me conoces, sabes bien que no miro a ninguna No confundas mis celos con cuidarte Entiendes que es que no quiero perderte No sabes cuánto me costó encontrarte Cuando estás lejos me muero por verte Chica yo sé que no está pa' relaciones tóxicas Tú me conoces, sabes bien que no miro a ninguna más Te trajo tú vas sola, a estas horas Tengo miedo a que te roje, no sé cómo te enamoras No sé, no sé si alguien te pilló un hola No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón No sé, tengo que no vas a romperme el corazón Gracias.